¿Qué es la maestría en el INALDE? Siempre quise realizar una maestría en administración y particularmente en el INALDE porque me llamaba mucho la atención el método del caso. Sin embargo, en Medellín no tenemos ese tipo de programas en las universidades locales y el hecho de que el INALDE abriera esta posibilidad, pues por supuesto la aproveché inmediatamente. Mi experiencia en la maestría en el INALDE ha sido muy enriquecedora por el hecho de estar compartiendo con personas de todas las regiones del país, de muchas empresas, de muchas áreas dentro de las organizaciones, pero definitivamente el compartir con personas de todas las regiones del país y de varias ciudades ha sido bastante enriquecedor y le ha dado muchos matices que posiblemente haciéndolo en una ciudad con gente de una sola ciudad, pues no se hubieran obtenido. El formato de la maestría, pues para mí particularmente, como una persona de fuera de Bogotá, se me ha facilitado mucho el poder trabajar y estudiar y al mismo tiempo hacer los viajes. ¿Por qué? Por la forma como está estructurado, que solamente es una avenida a Bogotá una vez al mes, lo cual también me permite repartir el tiempo de estudio de la manera como yo lo quiera hacer, obviamente con toda la exigencia que tiene el programa, que también hace que tenga uno que tener una buena dedicación al estudio, pero que al mismo tiempo permite que el programa se pueda sacar con éxito y el trabajo y el estudio poder combinarlos adecuadamente.